Aquí mueres como cosa loca, bebita la roca pa' subir la nota Todo el mundo alegre y en macanería, te tapando fría hasta el otro día Vamos a adelantar también y dándole seguimiento a lo que José Ángel dijo Estas fotografías las vamos a colocar sin censura Así que bueno, el horario es permitido, la gente que nos ve le fascina esta vaina Así que nos la vamos a jugar esta noche Sí, como comentaba al inicio del programa, Brenda Sánchez ha dado nuevas declaraciones Y en esta ocasión, dando asco como siempre Escuchen lo que dice la descarada Hay gente descarada, mi amor ¿Y ella? He rechazado muchas ofertas para trabajar en la capital ¿Quién dice eso? Doña Brenda No, ya va, esa no es Brenda Sánchez Sí, esa es Doña Brenda No, 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 no Esa es, ya cuando tenía Ese es Hochi, el día que hizo un programa egipcio, no fue eso Y llevó a la momia a Tutankamón No, Ali, ese era el trabajo Diablo, esa tipa tita mal comía Que estaba invitada Brenda Lamentablemente esta operación de la manga gástrica ¿Cómo te van a dar trabajo si piensas que estás enferma? Brenda, por supuesto, no Mira, darte trabajo es, mira ¿Matar el hambre? No, no, no ¿Matar el hambre? Es una gran responsabilidad, mi amor Es más, ni siquiera que tú no trabajes en televisión Te van a dar trabajo Porque esta mujer se muere aquí ¿Qué es lo que pasa? No, lo que pasa, yo te voy a decir algo Brenda, primero, insisto con Brenda Sánchez Cada vez que hablamos de ella Yo trato de ser objetivo Y trato también de hacer un comentario Que sea positivo para su carrera Pero todo el tiempo que Brenda ha sido invitada a un programa de televisión Solamente notamos incoherencias Yo creo que en el caso de Brenda Que siempre ha estado detrás de un espacio aquí en Santo Domingo Y se le ha dado la oportunidad Brenda lo que hace con las manos Lo daña o lo deteriora con los pies Entonces yo creo que si no es capaz de mantener un ritmo de trabajo con un equipo ¿Verdad? Donde haya armonía Porque Brenda siempre es la que tiene problemas con muchachitas más jóvenes Con que tenga más curvas que ella Que se vean mejor Ese es el problema de Brenda Entonces no vengas a decir ahora que tú has rechazado propuestas Cuando saliste de aquí De los programas meridianos de Digital 15 También del show de mediodía Y sin embargo mantuviste unos meses más Tu programa los sábados por Digital 15 Y también se tuvo que sacar del aire Porque ni siquiera el programa era atractivo No vengas a decir que tú los has rechazado Cuando tú más bien estás inmerso en una depresión Por todo lo que te está pasando Brenda Yo creo que cuando uno es honesto Cuando uno dice las cosas realmente como son La gente lo aprecia mejor El papel que tú estás haciendo ahora mismo De que yo rechazo propuestas De que yo estoy bien De que yo me la estoy comiendo De que la mamá perra Sí, no se lo cree absolutamente nadie No será cierto Eso no será cierto No, no es cierto Bueno, es posible que mucha gente Es posible porque es una buena comunicadora O sea, no le voy a... Mira, me han dicho que Freddy Veras la quiere para su programa También Corporal la quiere para su programa Y Franzuero también la quiere para su programa Y Luisito Martí me llamó Mira, Nurín Sánchez también la quiere para un musical Brenda Sánchez es psicólogo Pero no lo ejerce Mi amor, como psicólogo Tú antes de hablar Debes estar consciente De que las cosas que tú vas a decir Pueden repercutir Chachita todavía Mira, perdón De que la cosa que tú digas No vas a repercutir Mira, si tú dices Que nada más rechazo el trabajo Yo Supongamos que yo soy un productor Y estoy interesado en ti No te voy a ofrecer trabajo A lo mejor pienso en Brenda Y digo, no Pero para qué le voy a ofrecer trabajo Si lo va a rechazar todo Si ella se la da de que es la más mardita La auténtica muñeca Tal vez no ha llegado la... Tal vez no ha llegado la oportunidad Que ella realmente quiere Karen, ella estuvo no hace mucho por aquí Pidiendo trabajo para la sala de extraordinario Que no me venga a decir Que lo lleve en oferta No me digas que Brenda quiere que saquen a Anabel No, no, no Ella vino antes de que Anabel entrara Pero Brenda realmente Yo entiendo que debe quedarse en Santiago Cualquier cosa que haga un programa en Moca O también se puede ir para La Vega O sea, o Puerto Plata Esa área del Cibao Yo creo que Brenda Regional Regional Le va bastante O quizá que formule una nueva propuesta Donde trabaje Mira, quizá tú como figura sola No ves la talla Una chica de Santiago también Que estaría muy interesada en elaborar contigo Es Mayra Robles Quizá las dos presentando Algo traba bien Muere como cosa loca Bebida a la roca Pa' subir la nota Todo el mundo alegre Y en bajanería Te tapando fría Hasta el otro día Hasta el otro día